Luego de 15 años, Fresnillo no contó con el Festival del Folclor, ante la indiferencia del presidente municipal José Aro. Así lo lamentaba Daniel Guzmán, director del Instituto de Cultura. Yo, por ejemplo, nosotros en un principio habíamos manejado, bueno, aunque no fueran toda la semana completa, a lo mejor con que fueran tres días, dos días. Por ejemplo, hay municipios que un día tienen nada más el evento. Pero por la misma situación en la que nos encontramos financieramente en la administración, pues, bueno, se tomó la decisión de que no, no, de que por cuestiones, por sanear la situación, no era conveniente hacerlo. A mí me duele mucho y créanme que la mayoría de los que estuvimos interviniendo en esa situación a todos nos dolió tomar esa decisión. El abandono y descuido que Pepe Aro hizo no solamente se reflejó en la mala administración, sino en la actividad de sus funcionarios, los cuales siempre se quejaron de la orfandad que padecían. Tal es el caso del jefe de servicios, doctor Carlos Hernández, el doctor Pollo, el cual abandonó la administración por falta de apoyo de su superior, el presidente Pepe Aro. Se ve, se siente, el doctor Pollo, 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 el doctor Pollo. ¡Vamos! ¡Vamos! A diferencia de José Aro de la Torre. Y yo tengo que avisar a todos los lugares a donde llegó la convocatoria, pues que no se van a hacer. La banda municipal Santa Cecilia se vio también afectada por la indiferencia del presidente José Aro. Así se refería su director Francisco Banegas. Una cosa es que no nos quiera pagar y otra que inventa este tipo de respuestas tontas. 14 meses nos deben. Entonces nosotros le rentamos la banda. ¿Qué tengo que darle de información de cómo se gasta? Así es que no, que no se engañe a nuestro pueblo. A la fecha no se ha informado de los resultados de la presente feria que José Aro orquestó junto con Jesús Ledesma Abadillo, el cual reconoció que se ejercieron 24 millones y medio de pesos y aún decía que la feria no era negocio. Una ganancia, comentarte que las ferias no son negocio, no es algo que genere una ganancia. Resultados. Alrededor de 22 millones de pesos, dos millones y medio de pesos llegarán después a la administración. Ahora sí que estaríamos esperando que el gobierno del estado ya durante la próxima administración haga ese depósito. Con imágenes y edición de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.